Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero que muy bien. Cuidaos mucho, que os quiero todos de vuelta. Voy a hacer la grabación de Amor de Hombre en el orden que la solemos cantar. Recordad que comenzamos con música y daré las introducciones de la letra, si es posible, y como lo hago en coro. Y si tengo que llevar alguna vez el compás, las notas largas lo haré como siempre lo hago en los ensayos. ¿De acuerdo? Pues vamos allá. Empezamos con introducción musical. Y ahora empezamos. ¡Ay, Amor de Hombre! Dos, tres y cuatro. ¡Sombra lunar! ¡Ay, Amor de Hombre! Dos, tres y cuatro. ¡Juego de azar! Dos, tres y tres. ¡S beard, verse às largas! Dos, tres y cuatro. ¡Sá全. ¡Combra lunar! Añal! Gol. Dos, tres. Dos, tres y tres. Dos, tres. Y ahora viene la música. Amor, hombre, que estás haciéndome reír. Nube de gas. Amor, amor de hombre azúcar. Amor, amor de hombre azúcar. Amor, amor de hombre azúcar. Y acabo con música. Amor, amor de hombre azúcar. 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 Amor. Gracias.